...que han pensado en hacer un homenaje a Nino Bravo y a Cecilia. Ellos, artísticamente, ahora se llaman Estrellas de Siempre. Y son Betty Visiego, Alfonso Paíno, Silvia Tortosa y Juan Erasmo Mochi. Están aquí. Adelante estos artistas. Este es el homenaje a dos grandes amigos y compañeros que lograron el sueño de los artistas. Conquistar un rinconcito en el corazón de todos y para siempre. En memoria de Cecilia y Nino Bravo. Eran dos estrellas en el escenario. Eran dos amigos en el corazón. Él y ella eran algo extraordinario. Que la carretera nos arrebató. Eran dos estrellas en el escenario. Eran dos amigos en el corazón. Nino y Cecilia siguen su camino. El mismo destino tiene su canción. Suenan en la radio todas sus canciones. Esas que cantaban con tanta emoción. Y al oír de nuevo esas grabaciones. Ellos siguen vivos, llenos de ilusión. Eran dos estrellas en el escenario. Eran dos amigos en el corazón. Pasa el tiempo, pasa en el calendario. Pero siempre queda nuestra admiración. Nino aún no nos cuenta chistes mexicanos. Entre sus más bellas canciones de amor. Y Cecilia manda con sus propias manos. Ramitos de versos violetas en flor. Eran dos estrellas en el corazón. Eran dos estrellas en el escenario. Eran dos amigos en el corazón. Él y ella eran algo extraordinario. Que la carretera nos arrebató. Eran dos estrellas en el escenario. Eran dos amigos en el corazón. Nino y Cecilia siguen su camino. Un mismo destino tiene su canción. Están aquí, aquí, aquí. Están aquí, están aquí. Cantando, están aquí. Están aquí, aquí, aquí. Están aquí, están aquí. Cantando para ti. Están aquí, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? Dama, dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Están aquí, 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 aquí. Están aquí, están aquí. Están aquí, cantando, están aquí. Están aquí, aquí, aquí. Están aquí, están aquí. Cantando para ti. Gracias.